Haciéndonos tamales con una música guapachosa y son tamales de mole con pollo, la masa y hoja santa, esta es la hoja santa para que la vean, hoja santa para estas pescidades de sembrera y específicamente 12 de diciembre y a día de la vierge. Están las hojas preparados, listos para degustar. Y así queda y la verdad es que está muy bueno, ya me comí varios, de hecho ahí están las hojas. Provecho. Bien tomo esta, eres tú. Muy bueno.